Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvide Tres pasos y ya son hacia el este, el sur y el oeste Tres pasos creo mucho me parece Cuando volverás, je ne revientré para Cuando volverás, je suis vivante Cuando volverás, un día o jamás Cuando volverás, surtout un tanto Cuando volverás, je fais la primera vez Cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos te hace Tu me chiesiste, yo te chiese Cinco pasos y ya sin perderme Tanto me alegre Cinco pasos y te perdón Seis pasos y ya son casi siete Contar más noces Mil pasos y ya son casi Tres pasos y ya son casi Cuando volverás, je ne reviendré Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos Mil pasos Cuando volverás, je ne reviendré para Cuando volverás, je suis vivante Cuando volverás, un día o jamás Cuando volverás, surtout un tanto Cuando volverás, je fais la primera vez Cuando volverás, un día o jamás Cuando volverás, je ne reviendré para Cuando volverás, je suis vivante Cuando volverás, un día o jamás Cuando volverás, surtout un tanto Cuando volverás, je fais la primera vez Cuando volverás, un día o jamás